cuando yo me viene un dinero gracias señor y siempre que no me era algo mi vida yo digo gracias señor aportan esto exactamente me dio mi corazón y toda la vida lo tenía porque porque durante mi oficina tiene problemas siempre también se llora mi corazón y yo estuve cuatro años en la iglesia y yo me salí aquí estoy y siempre dios está en mi corazón claro sí quien se ría yo esta reina y yo me sé la ella les termina ya no a vivir en nueva york para allá voy mañana la noche ya se va para nueva york y cuando a venir a baton rouge no sé a dónde a baton rouge donde me contó es que ya no se acuerda ni de mía a luciana no sé cuándo yo tengo eventos pero el vuelo viene apagado viene apagado por persona mañana tengo el vuelo para allá a nueva york pero lo voy a cancelar se va a quedar lo voy a cancelar no tienes más cinco días disfrutando como bienvenido pues sí que bien vamos donde ustedes vamos final fin de semana tengo cinco días si yo ahorita hice eso lo que estoy de mentir que ya sé que está en su casa temprano viene ahora no viene estoy en san marco si viene por acá mira mañana me corto el pelo 25 para esperar a andrea va a ir andrea a verlo yo que iba a estar conmigo hola bueno y a dónde vive andrea pues hola juan cómo está juan carlos hoy con esto para mí se sumer min y ahora voy a subirte aunque esté conmigo un rato que entonces andrea de houston arminio la voy a arreglar el viejo mira ve espéreme este comentario este comentario me gusta pero dónde estás arregla arreglar la casa mira viejo la ciudad arreglando sabes no estoy hablando si tú no te crees bueno voy a hacer un vídeo cuando la casa me pasta y chingona sabes la voy a hacer bien chingona y cuando tú mires un vídeo te vas a convencer el viejo tú sabes tengo mis padres ellos me escriben me crearon a mí y hoy tengo yo que crearlos y le puede ser que bien en olimpio todo eso así se habla este vato me está diciendo arregla tu casa como está como estábamos feo aquí estábamos siempre siempre activado si hombre como te dije y como entonces viene para houston arminio y cuando va para andrea mañana pero ya para allá al final de la semana no voy pregústos el hermano bueno yo llevo aquí está en el chaco gracias por los regalos gracias mira la muchacha en el agitón yo voy a estar en giustos por el vídeo guau no este verá justo porque creo que ahora voy a viajar nueva york de vuelta mañana yo voy estoy en giusto como están todos los amigos que quieran saludarme visitarme voy a estar en giusto comentenme a mi cuenta mía yo les voy a enseñar comentenme allí en qué lugar voy a estar y luego me me dice lo que te voy a enseñar ahorita en qué lugar va a estar en giusto rica si pueden hacer las maras putas aquí está mi cuenta sígueme acá a esta cuenta y luego yo les acepto sí y me escriben cuando voy a estar en giusto voy a estar cuatro días en giusto bueno ahora voy a lo último pero se los caza los cazar minibugares pero 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 te le enseño sí que andré va a ser mía miren esta vez eso es todo esta es mi cuenta de la página de facebook si facebook es me pueden seguir acá mirenme y ahí me pueden comentar también yo les escribo a la cuenta de saque la captura ok ahora voy a facebook pero me voy a facebook de esto aquí está no no es esto 2 144 3 2 143 sí aquí está mi facebook de mentir por mirenme facebook búsquenme facebook hermanio juárez concepto déjalo ahí para tomar la captura para seguirte facebook tengo una mochilita en la página en la página también ya la web síganme ahí ahí va a estar después yo me meto allí en la solicitud y llamo a ver la facebook y lo acepto ya te sigue la muchacha ok vamos a ver entonces en Hilton va a estar cinco días ¿verdad? cinco días ahí está ahí lo voy a conocer yo lo voy a llamar listo por todo te voy a llamar si no tienes como llamarme el tema no me sabe privado no me sabe privado no yo tengo el número de Herminio qué cagada venga ahí Sandra no diga eso usted no tiene un número tiene que decir que no lo tiene no lo tiene usted no lo tiene el problema a mi niño hombre es que Andrea me gusta no puede entender no me esté metiendo el problema a mi niño si lo está metiendo va pero es que con Herminio somos amigos amigos de Cora va Herminio ahí es diferente y la fina se fue se fue la fina yo no sé qué se hizo no 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 yo creo bueno pues ya saben verdad tienen que este ahí está cuba la mira ahí sabe la baby dónde está la baby dónde está ahí comentó me caí y dice hey mira ve la baby necesito que me mande un mensaje privado tengo un negocio para ella en Houston necesito que me mande un mensaje privado la es este yo hago el relativo en día hace mucho hay que estar la baby ahí está miren la B súbala voy a subirla a ver es que estas hipotas me desconecto pucha yo tengo un hijo un hijo tengo un hijo no la baby la baby aquí está la baby pero qué raro vamos a ver que te mande la invitación a ella ya la mandé yo yo creo que sí como yo la sigo a ella ya voy mishita es que me